¿Qué opinión tenés con respecto a esto del consumo de carne? ¿Consumo de carne sí, consumo de carne no? ¿Dejamos de consumir carne? ¿Nos hacemos vegetarianos? ¿Qué nos conviene a los argentinos? Yo te digo la verdad que eso es un pensamiento, una decisión de cada persona y yo no me voy a meter en esa discusión porque respeto mucho el pensamiento de cada uno. De lo que yo te puedo decir y cuál es mi impresión, como bien me lo preguntás, yo te diría que la carne es un producto de altísimo valor alimentario donde el complejo vitamínico, del complejo B, del complejo A, los minerales que tiene la carne realmente casi es instituible, no hay alimento que lo pueda tener en solo sin estar conjugado con otro alimento, ¿no es cierto? El humano es omnívoro, come carne, frutos, verduras, vegetales, o sea que perfectamente es recomendable. Yo lo que digo por ahí, hacia tu pregunta, y es una frase un poco filosófica y que le he repetido varias veces y capaz que alguna vez te la he dicho a vos y la voy a volver a repetir, y te lo hago con una pregunta, ¿cuándo se desarrolló el humano? Cuando empezamos a comer carne. Más que eso te diría que cuando domesticó los animales, ¿qué pasaba el humano o el cavernario? ¿Cuál era su preocupación? Era cuando empezaba a alumbrar el sol, salir a cazar animales o a tomar raíces, frutos y por eso también eran ciertos asentamientos, eran nómades, ¿por qué? Porque tenían que irse a un neoclima donde le proveía los alimentos y sabía que al otro día si no salía a cazar o a tomar alimento podía llegar a tener problemas de salud, ¿no es cierto? De supervivencia, con todos los riesgos. Cuando empezó a domesticar los animales principalmente y a desarrollar la agricultura es que ahí se dio cuenta que no solamente que se alimentó bien sino le sobró el tiempo para desarrollar la mente humana y ahí es donde se desarrolla a través de los siglos, ¿no es cierto? Y llegamos a la actualidad con un desarrollo de la tecnología a valores insuperables. Pero vayamos a los siglos pasados y vos ves que hubo gente realmente iluminada, pero tuvo tiempo para iluminarse. ¿Por qué? Porque su alimentación la tenía ya solucionada. Entonces yo creo que la carne es un alimento de primera necesidad. El argentino tiene su costumbre de consumir carne. Por supuesto que después está más en consumirla adecuadamente como se debe. Y a propósito también que vos fuera de cámara me preguntaste y te lo voy a contestar ahora, los cortes de exportación. ¿Son los mismos que los que consumimos acá? O sea, nosotros consumimos todos los cortes, pero nuestros cortes de estrella no son los que precisamente, estamos hablando del animal premium, no de la vaca que se lleva a Rusia, sino de la cuota Hilton que se lleva a Europa. Los mercados de primer nivel de los que realmente tienen un requerimiento de calidad, ¿no es cierto? Bueno, ellos que llevan el cuarto pistola o el cuota Hilton, que son la pulpa principalmente y el lomo. Lo que es tren delantero del animal, llamarle marucha por así llamarlo en vocabulario más popular, lo que es asado, matambre, puchero, aguja, bueno, toda esa parte no va con cuota Hilton. Esa se queda acá. Pero lo que pasa es que es escaso también. Estamos con la misma cantidad de cabeza exportando menos cuota Hilton que antes con el 50 o el 60% más de la población que hace 20 años atrás. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy que la carnicería, o sea, a la carnicería o al mostrador no baja la carne. Pero esa es la razón. Lo que hoy más afectado está con la falta de exportación es la carne que no se consume en Argentina, que es la vaca. La vaca flaca, la vaca conserva, la vaca con manufactura. Lo quiero repetir para que la gente entienda por qué el productor hoy está enojado y ha hecho las acciones que ha hecho y por esa razón. Porque no tiene nada que ver con el consumo de la población y con la población, digamos. Es un problema político, nada más. Y ¿cómo se compone el precio de la carne? Porque me decís, claro, al mostrador tenemos un precio, al productor se le paga otro. ¿Cómo está compuesto? Mira, acá casualmente yo lo escribí y más o menos a grandes rasgos, vos tenés que el 30% es el costo de la cría. La cría que yo te decía, el creador que tiene la vaca y que nace el ternero y lo vende al destete o hace el ciclo completo de engordarlo en el mismo creador, ¿no es cierto? Según el sistema que tenga. Ellos tienen, más o menos al mostrador, eso equivale a un 30%. El 27% es el engorde de ese novillo. Bien. En costo, ¿no es cierto? Estamos hablando del costo de engorde del novillo. El 6% es el frigorífico. El frigorífico es lo que te paga prácticamente ellos se quedan con el cuero, la menudencia y un porcentaje del valor del animal. Después tenemos el 9%, entre el 9% y el 10% es la rentabilidad de la carnicería y el 28%, esto es lo grave, es el gobierno. O sea que el gobierno participa con el 30% de la cadena de la carne sin aportar, sino complicando. Así se forma el precio final. Del final del bife o de la carne en el mostrador. Me decías, hubo medidas de este tipo anteriores, en el 2005, 2006. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Aprendimos algo? ¿Tomamos algo bueno de eso? ¿Fue todo malo? ¿Qué ocurría en ese momento? Yo te digo que volvimos, como dicen los periódicos, a atropellar con la misma piedra. Siempre repetimos lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo, en el 2005, 2006, cuando se cierran las exportaciones por un mismo problema, sin un plan ganadero. ¿Por qué esto cómo se soluciona? Porque vos ahora me decís, sí, está barba, no exportamos más, pero no tenemos carne, la carne no baja. Esto es plan ganadero, puramente plan ganadero, a largo plazo. Los procesos ganaderos son a largo plazo. Si vos al productor le das que a largo plazo va a tener rentabilidad, que va a poder invertir, que, como decía Ivana recién, que a veces vos no podés tomar contratos a tres años porque no sabés qué va a pasar mañana, entonces el productor no invierte. Pero si vos lo ayudás a invertir, lo ayudás con la parte impositiva, que en vez de estar produciendo hoy, de tener, creo que andamos cerca de las 42 millones de cabezas, pudiéramos llegar a los 70 millones de cabezas y vamos a tener carne para exportar y para alimentar. Pero resulta que con todas estas medidas inconclusas, inconsultas y de poco, de poca, digamos, consenso, digamos, en lo que es con el productor, ¿qué es lo que debería trabajar un gobierno? En el mundo no hay gobierno que se aparte solo y tome las decisiones porque le parece que son así. Son todas consultadas a cada sector. Si hablamos de las hojas, si hablamos del olivo, mirá, hasta con el olivo en La Rioja te puedo decir que da pena ver hectáreas y hectáreas de olivares abandonados por también, por estas medidas que en un momento se cerró la exportación y no se exportó más. Y entonces el productor, ¿qué hace? Y bueno, lo dejo, lo abandono, meto vaca, meto chivo, meto oveja, me dedico a otras cosas. Eso es lo que hay que entender, que esto no es una actividad de beneficiencia, es una actividad económica como cualquier otra actividad. Y hablando de la carne, es una actividad de mucha mano de obra, porque da pena ver hoy los campos totalmente abandonados, ver taperas, porque no existe mala ganadería. Y siempre yo digo que las cosas extremistas no sirven, pero las cosas realmente con un criterio de rotación, de hacer explotaciones mixtas, son las que más dan resultado. Yo se lo pregunto a Ivana, ¿no es cierto? ¿Qué lotes son mejores para el maní? Los que vienen de ganadería, los que vienen de rotación. ¿Y qué es lo que te da mejor estabilidad en la empresa agropecuaria? Y cuando tenés una explotación mixta. Si nos vamos todos hacia un sector, siempre tenemos problemas que vamos a tener problemas. No vamos a ser estable en nuestra empresa. Ivana, hablábamos recién de las exportaciones del maní, que nuestro maní es elegido en todo el mundo. ¿Pero qué pasa con el consumo interno del maní? ¿Los argentinos estamos acostumbrados a consumir maní como en otros países? No, no. La verdad que, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los mayores productores de maní del mundo, pero ellos tienen un gran consumo interno. La manteca de maní que ellos comen. Entonces, compiten con nosotros en la exportación, pero no tanto porque ellos se enfocan en su mercado interno. Argentina, nosotros hace ya dos años, desde la cámara del maní, se comenzó a promocionar el consumo interno con una promoción llamada Maní para mí. Y, bueno, hay empresas que ya se están largando un poco al mercado interno, pero, bueno, justamente con lo que nombraba Marcelo, este cambio de alimentación de la gente hace que el maní sea incorporado en estas dietas veganas o vegetarianas. Y, en mi caso, hablando desde la empresa, que nosotros sí apostamos al mercado interno con una marca, por ejemplo, antes vos hacías 10 toneladas de pasta de maní acá en Argentina o manteca de maní y no la vendíamos ni en un mes. Y hoy, por ejemplo, hacemos 60 y no terminamos y no llegamos a cubrir con la demanda porque la gente y los niños la han incorporado en la dieta. Creo que hay un cambio en la nutrición, pero no llegamos a consumir lo que consume, por ejemplo, un europeo, que está más o menos entre 5 y 6 kilos por habitante. Y nosotros estamos... Justamente también ahora vamos a hacer una medición para saber cuánto consumimos los argentinos. Creemos que aumentó. Pero, bueno, es aprender a incorporarlo a comidas que nosotros no estamos acostumbrados. Yo, en mi caso, por ahí hablo con gente de otro lado y hace la sopa de maní en Ecuador, en un montón de países que está incorporado en la dieta y nosotros no estamos acostumbrados. Somos más de comer carne. Nos pasa a nosotros, en el caso de Herrero, por ahí no estamos más que asociamos el maní a la cerveza, a la picada. Y entonces estábamos trabajando, el año pasado hubo un congreso de nutricionistas donde explicamos, porque también el maní tiene un montón de beneficios nutricionales, antioxidantes, entonces está bueno incorporarlo. También asociamos de que el maní te hace aumentar de peso. También como que tenemos relacionado eso. Y bueno, y no está nada así. Hace poquito salió una nota de Cormillot donde decía que todos los días comiendo un puño de manía, tenía un montón de beneficios incorporarlo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso para cambiar, pero creemos que va aumentando. Lo que pasa es que si nosotros pudiésemos aumentar el consumo interno de todos los habitantes que somos un poco más, bueno, tendríamos que sembrar más maní y ahí, bueno, todo crecería manteniendo la demanda que hoy tenemos de afuera. Claro. Pero bueno. Ivana, bueno, en general, cabrera hace años que se viene haciendo el sabores del maní, que ayuda también, ¿no? A entender un poquito más la receta, cómo utilizarlo, en qué lo ponemos el maní, cómo lo podemos comer. Pero, ¿hay algún otro lugar que haga estas jornadas, así como se hacen en general cabrera, para el consumo del maní? Aní, vos me hablás del mundo, ¿no? Sí. Bueno, porque sé que la fiesta de Hernando también siempre abre. Claro, hay algo, sí. No, en el mundo sí hay muchas de estas ferias donde vos vas a ofrecer tu producto, por ejemplo, una anuga, que, bueno, hay frutas, alimentos y bebidas y hay de lo que busques en Alemania. Hay también una Snackex que se hace que es, bueno, en Europa se venden muchas snacks, pero el maní es más elegido porque también es una de las más baratas comparado con otros frutos secos. Entonces, sí hay ferias, pero que hay otros frutos secos también y no de cocinar con maní y eso. Porque ya creo que la gente también lo tiene como un hábito, el snack para llevar al colegio, las meriendas a los chicos. Hay otra forma de alimentarse en estos países. Pero creo que como el que tenemos acá que enseña mucho sobre cómo incorporar el maní, no, no lo he visto. No, no lo he visto. No. Bien, hacemos entonces una breve pausa y ya volvemos. Último bloque de Políticamente Correctos. No te muevas de ahí, ya volvemos. Muy cortita la pausa.